A ver, Vicente, dos, tres, ocho, ok. Vicente, ¿qué tal? Bien. Perfecto, perfecto. Si quieres, si quieres, repite otra por ti. ¿Otra? Si quieres, sí. Vale, pues aquí lo tengo. Mike, otra. Ya, ya, ya. Repite, repite, empieza. Tienes que tirar otra y estar más tranquilo, más baja. Ahora sí, ahora sí. La tenemos, la tenemos. Ok. Vale.